En este ejemplo vamos a demostrar cómo trabajar con Link to Objects con un ejemplo muy sencillo. Antes de comenzar nuestro ejemplo, con un formulario Windows, vamos a acudir al proyecto para comentar una pequeña cosa. Dentro de la referencia de proyecto vamos a encontrar un asambleado llamado System.Core, que pertenece a JetFramework.5 y que constituye o que contiene las clases que nos permiten otras cosas, trabajar con un Q. Como he comentado este detalle, vamos a hacer una demostración de ejemplo de trabajo en objetos. Vamos a declarar un array llamado nombres de tipo String. adecuado en el array y lo vamos a inicializar. Vamos a poner aquí algunos nombres variados. Bien, ya que tenemos inicializado nuestro array, nuestra matriz, ahora lo que vamos a hacer es precisamente la sentencia del INCU que va a atacar a esa matriz para extraer, por ejemplo, los nombres que empiezan por la letra P. Por ejemplo, ponemos DIM, declaramos aquí una variable, por ejemplo, vamos a hacer nombres buscados. Y a este, le vamos a empezar a poner las instrucciones LINCU. A estas alturas deberíais saber como sentencias SQL, por lo tanto, vamos a acudir a la sentencia FROM, vamos a decir que queremos realizar, es decir, FROM buscados, que va a ser como un alias, IN, el lugar donde vamos a buscar la matriz. Vamos a poner la condición WHERE.STARTWITH, porque vamos a buscar los que comienzan aquí dentro de estos dos, tenemos muchos más métodos. Nosotros vamos a ver ahora mismo StartWITH, hemos dicho, vamos a buscar los que empiezan por la letra A, por ejemplo, y vamos a seleccionar todos los elementos, en este caso el único que tiene. Ahora lo que vamos a hacer es recorrer los elementos encontrados que ocupan condición y que nos debe de devolver buscados para extraer, por ejemplo, en la pantalla, la información de vuelta. Vamos a poner una variable llamada resultado o string para recorrer los elementos que están en los buscados, que serían los elementos que ha encontrado. Al resultado, leo un elemento y que ponga un salario. Finalmente, vamos a decirle que nos muestra el resultado. Es decir, por repaso general, creamos la sentencia, la sentencia del INCUP pendiente y nos devuelve los datos en nombres buscados, recorremos el contenido que coincide con la sentencia de la presentación, y finalmente mostramos el resultado. Si pulsamos F5 para ejecutar este ejemplo, todo lo que es el proceso Q, y nos devolverá la información de nJuan, que son los dos elementos que ha localizado. Podríamos también aquí cambiar, por ejemplo, la instrucción. Por otro lado, que quisiéramos hacer este pelo como de lo fácil que resulta trabajar con el INCUP.